Muy buenas, soy J. Fulgen y os quiero hablar del GPS del Amazfit Stratos 3. GPS del Amazfit Stratos 3, ya que hay muchos usuarios pendientes de esto después del fiasco del GPS del Amazfit GTR o del Amazfit GTS. Y un buen GPS es determinante a la hora de efectuar un entrenamiento deportivo, ya que si falla el mapeo pues ya no son correctos los ritmos ni los kilómetros y vamos, literalmente no nos sirve para entrenar. Claramente el Stratos 3 es el Amazfit más indicado para efectuar deporte, ya que trae 19 modos diferentes de deporte, además es capaz de calcular el rendimiento deportivo con los valores de VO2 max y también calcular los tiempos de recuperación y por supuesto pues GPS. Concretamente trae tres sistemas de GPS diferentes que son GLONASS, BEIDOU y GALILEO. Pero lo mejor de todo es que nos deja elegir cuál de los tres queremos usar. Desde el menú general del reloj, dentro de ajustes generales, bajando a donde dice localizado, podemos elegir qué sistema usar. Tenemos GPS GLONASS, GPS BEIDOU y GPS GALILEO. Y esto está francamente bien, ya que podemos probar los tres sistemas y usar el que mejor funcione en nuestra zona concreta. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona el GPS del Stratos 3? Pues la verdad es que sorprendentemente bien. Muy buena precisión y datos bastante certeros. Eso sí, he podido constatar que tarda un poco más en coger cobertura GPS que el Amazfit Verge, por ejemplo. Lo he probado con los tres sistemas y la verdad es que me quedo con el GPS GLONASS. Y esto podemos verlo mucho más claro en la aplicación. Este, por ejemplo, es el primer track realizado. Está realizado en el modo GPS GLONASS y el mapeo y los datos registrados han sido perfectos. Tanto en zonas despejadas. Como en zonas urbanas, el error es mínimo. Prácticamente todo el trazado coincide con la carretera. Luego, este entreno sería en el modo GPS BEIDOU y también la precisión también bastante buena. Por mucho que ampliemos, el track coincide con el camino. Y de igual manera, pues tanto en las zonas despejadas como en las zonas urbanas, el mapeo prácticamente sin errores. Y este sería con el modo GPS GALILEO. Mapeo bastante bien, tanto en zonas despejadas como en zonas urbanas. Aunque aquí sí se puede apreciar en algunas zonas urbanas que ha perdido un poco la precisión. Pero bueno, el comportamiento general también es bastante bueno. Aunque creo que, por lo menos, según mi experiencia y aquí en mi zona, el GALILEO es el que peor me ha funcionado. Y ya por último, os voy a enseñar el track de hoy, que ha sido otra vez con el GPS GLONASS y pues otra vez un mapeo perfecto. Se puede apreciar que el track va siempre por la carretera. A malas penas se puede apreciar un poco de error, pero ya os digo, en general funcionamiento perfecto. Y los datos obtenidos, pues bastante fieles a la realidad. Y ya que estoy, pues os enseño también el monitor cardíaco, que la verdad que en algunos momentos no es muy estable, pero las medidas son bastante certeras. Como siempre, pues los sensores de muñeca, lo que peor llevan son los cambios de ritmo. Pero ya os digo que en general, muy bien. Mucho mejor que el Stratos 2. Además, como se puede ver, el sensor de reloj ha cambiado bastante. Ahora se parece mucho al del Amazfit Verge. Y tampoco podía faltar, por supuesto, la prueba de GPS en el modo Ultra. Ya que el Amazfit Stratos 3 trae dos modos de funcionamiento. Uno es el modo estándar, con todas sus funciones disponibles. Y luego tiene un modo Ultra de bajo consumo de batería, el cual reduce bastante las opciones del reloj. Pero aún así, me ha sorprendido gratamente el funcionamiento del GPS. Como se puede ver, incluso en el modo Ultra, un mapeo perfecto. Tanto en zonas despejadas, como también en los tramos urbanos. La verdad es que, sinceramente, esperaba bastante menos del modo Ultra. Y por supuesto, pues con todos los datos, perfectos. Kilómetros, ritmo, gráficas... Así que, para todos aquellos que todavía estén dudando si comprar el Stratos 3 o no por su GPS, ya os puedo decir yo que no hay duda. Funciona genial. Además, como digo, súper indicado para el deporte. Ya que, aparte, nos permite exportar las rutas, importar rutas nuevas, nos da todo tipo de datos. También compatible con accesorios Bluetooth, como bandas cardíacas o auriculares. Y además, su pantalla trasflectiva para usarlo a plena luz del sol es fantástica. Como siempre, yo os hablo de mi experiencia personal con el reloj. Así que os recomiendo que en vuestra zona, pues que probéis cada uno de los tres modos del GPS y así comprobar en vuestra zona cuál es de los tres es el que mejor funciona. Como he dicho, en mi caso es el GPS GLONASS, que es el que más me ha gustado, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo. También me gustaría que en comentarios me dejarais si a vosotros os pasa lo mismo. Si hay un modo que os guste más que otro y cuál es el modo que más soléis usar. Por cierto, por si alguien se lo está preguntando, estas correas no son las correas originales del Amazfit Stratos III. Estas son las correas para Garmin, que ya enseñé con el Amazfit GTR, que como son de 22 milímetros y el Amazfit Stratos III admite correas de 22 milímetros estándar, pues las podemos usar perfectamente. Y la verdad es que le quedan como un guante. Y gracias a que llevan el sistema este de abre fáciles, es súper cómodo de poner y quitar. Y la verdad es que le dan un aspecto totalmente diferente. Y nada más.